Hola muchachas, esto es Preguntas de Cultura General, parte 2 El día de hoy nos encontramos en este, hoy estamos con... César ¿Tú? Pues sí Ahora sí viene lo chido Dime, ¿en qué departamento de Guatemala se encuentra el Biotopo del Quixal? Estás bien pendejo, bien pendejo No Ah, qué madre, va, está bien Consciente Personaje guatemalteca que obtuvo el premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú Bien, bien, bien Nombre del inventor de la bolsita de los Tortrix ¿Seguro? Con cariño, ¿no? Nombre del inventor de la pomada GMS en Guatemala No, bueno, venga te veo Bien, 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 bien ¿Cuál fue el primer periódico que circuló en Guatemala? Yo no sé si esto es gracioso, si es triste Fue la gaceta Bueno Mira, aquí podemos amistades, mirame aquí Amigos Ahorita somos compañeros de clase nomás Uff, esa me ha dolido, eh Esa me ha dolido ¿Cuántos llevan juntos ya? Dos semestres Dos semestres, ah, está muy bueno, está muy bueno ¿Qué tipo de flor es la monja blanca? Es una orquídea Bien, 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 bien ¿Quiénes son los autores del himno nacional de Guatemala? Con que me des uno, te salvas José Orellana Estás bien pendejo Bien pendejo ¿Viejo? Honores ahí, porfa Ahí sí que ya está Ah, con cariño todavía ¿Cuál fue el inventor de la fórmula de la encaparina? Ah, me mataste otra vez Bueno, dale viejo, ahí de una ¿Cuál es la pirámide más alta de Guatemala? El nombre de la pirámide más alta en Guatemala Gran Jaguar Es la danta Bien Dale con todo, viejo Ahí ve Hasta se alejó ¿Quién es el creador de la canción Luna de Xelajú? Con que me des el apellido Barriosto No Viejo, ahí, véngase Ay, sí, pero hay una de las cámaras, dice ¿Cuáles son los colores del arco iris? En orden o cualquiera, así revuelto Rojo Anaranjado Amarillo Celeste Y morado Verde también Ya cabrón, hable bien Sí, ya, perdón El rojo Amarillo Anaranjado Celeste Verde Ahí está muy bien Se la damos por medio o se la repetimos ¿Cuáles son los símbolos patrios en Guatemala? ¿Cuántos son? ¿Cuántos? ¿Cuáles son? Vamos a ver, está el cugumán La bandera También está la marimba La marimba, sí La moja blanca La moja blanca ¿Lleva? Llevo cuatro Llevo cuatro Y O sea, la marimba Que es la marimba La bandera ¿La moneda? Y la moneda ¿Qué llamamos a la moneda? El que tal Ah, sí Bien, 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 bien Bueno Hasta acá, pues llegamos al video de hoy Entonces Sí Ah, bueno ¿Estás bien hecho? Sí Tranquilo No, ya Todo digo aquí Bueno, muchachas Espero que el video les haya gustado No olviden darle like Compartir Suscribirse Activar la campanita Acá abajo Pues aparecerán nuestras redes sociales Y nos vemos En el siguiente video En el siguiente video En el siguiente video